Último bloque y lo hacemos con una historia de amor Ustedes saben que yo soy romántica y me gustan las historias de amor Y desde Praga con un argentino, Ivo Bulhubalsic Y una rumana, Adriana Zorescu Se ha formado realmente, se ha formado una pareja Y una linda historia de amor Estuvieron en Argentina, específicamente en nuestro estudio Visitándonos, le mando un beso a Dani Bulhubalsic Que es el papá de Ivo y gracias a él pudimos hacer la nota Y descubrí a dos personalidades maravillosas Y un amor que va más allá de las fronteras Bienvenido, muchas gracias por invitarnos Es un placer, Ivo, a Adri también conocerte Muchas gracias por invitarnos Bueno, muy bien manejaste el idioma Gracias, sí, estoy teniendo buena ayuda Así que... Claro, ya conocías el idioma antes, lo manejabas y luego lo profundizaste Lo entendía, pero con Ivo logré de hablarlo Y de tener la valencia de poder decir cualquier cosa en español Más fluido, claro, claro que sí Bueno, Ivo, contanos por qué motivo viajaste Por qué te fuiste de Argentina Bueno, yo estaba terminando mis estudios en Ingeniería y Sistemas en esa época Y tenía la idea de irme un tiempo a probar suerte en Madrid o en Londres Por tema del idioma, tema que ya había visitado esa ciudad y me habían gustado Pero bueno, cuando me recibí surgió la posibilidad en la empresa Que yo estaba trabajando en ese momento en Rosario De que tenían unas vacantes en una oficina en Praga Me ofrecieron si me interesaba Así que apliqué para el puesto Y bueno, me llamaron Yo lo consideré como una oportunidad de insertarme en el mercado europeo Y después de ahí poder moverme para otras locaciones que me interesaban más Pero bueno, pasaron cosas Pasaron cosas en el medio Y pasaron personas en el medio ¿Y hace cuánto tiempo que estás allá? Yo viajé en septiembre de 2018 Así que dije, bueno, me voy a quedar unos seis meses Un año en Praga quizás Y después me voy a ir moviendo Y bueno, conocí mucha gente que me decía así Y yo dije lo mismo cuando llegué Yo llevo 15 años, 10 años o 5 años Bueno, yo ya llevo 5 Así, así que ¿Y te gustó el lugar en primera instancia? Me encantó Y estoy realmente enamorado de la ciudad Como ciudad Claro, y además te enamoraste de alguien ¿Qué pasó? ¿Y hubo un flechazo, un amor a primera vista? Sí, bueno, en realidad cuando llegué a la oficina Ella no estaba en su escritorio Y de hecho después cuando apareció Ni siquiera me saludó Para darme la bienvenida al equipo Pero sí, empezamos a hablar Además el hecho de que Ella hablaba ya español en ese momento Quizás no tan fluido como ahora Pero sí se entendía perfectamente Era un plus ¿Pero te gustó, te sedujo cuando a la vista era rubia o no? Sí, no, de hecho un amigo Yo tenía un amigo que ya estaba trabajando en el mismo equipo Dos semanas antes de que yo viajara Y me mandó una foto un poco antes Diciendo, mirá, ¿quién trabaja con nosotros? Esta chica Y yo dije, ya desde ahí dije, muy linda Ah, claro ¿Y a vos qué te pasó? Lo mismo Igual, sí, entró en la oficina Y me gustó como se ve Era muy lindo, muy fachero, ¿no? Muy guapo ¿Y por qué no lo saludaste? Contame Y porque yo esperaba que él me salude a mí, ¿no? Porque él entró, yo ya estaba ahí Entonces como que fue solo un tema de, bueno, sos el hombre, ¿no? Claro, claro Un histeriqueo ahí previo Sí, 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 claro que sí Y ahí comenzó un poco, ¿eh? Sí Conocerse más Exactamente Ahí empezamos a salir, a hablar A ver que tenemos un montón de cosas en común Que queremos lo mismo de la vida Queremos tener una relación seria Ya estábamos enamorados Entonces todo surgió ¿Y qué quieren de la vida? Queremos una familia Queremos amor Tranquilidad Tener nuestro hogar Nuestro paz Y poder viajar y disfrutar el mundo ¿Y cómo tomó la familia esta decisión tuya? De ir por un tiempito y quedarte Y tu familia también, ¿no? Bueno, fue bastante difícil Porque en esa época Yo hasta los 26 años viví en mi casa Con mis viejos Y ya ese año me empezaron a tirar indirectas De cuándo me iba a buscar otro lugar Y empecé a buscar departamentos En Rosario Y había encontrado uno Me había gustado a dos cuadras de mi casa Y de repente pasé de irme a mudar A dos cuadras de mi casa A mudarme a 15.000 kilómetros Así que fue duro ¿Para todos? Sí Para mí también Y para ellos, por supuesto ¿Y cómo es vivir en Praga? Es hermoso Es tranquilo Es una ciudad estable Del punto de vista de la economía Tenemos un montón de amigos argentinos Más también amigos de otras nacionalidades Salimos de karaoke Hacemos juegos de mesa Salimos a pasear Y viajamos en ciudades también un poco cercanas Es una vida tranquila Contaban en la radio Que el karaoke se puede ahí alquilar ¿No? Por unas horas Y podés hacerlo libremente Sí Hay muchos lugares que se dedican a eso Tienen varias habitaciones Vos pagás por hora Tenés la habitación privada Con tu sillóncito Con tu máquina de karaoke Es a prueba de sonido Así que se usa mucho Y además también te venden Por supuesto Bebida alcohólica Y sin alcohol Así que es algo que se usa muchísimo allá Se llena siempre Todos los fines de semana Hablaban de la economía ¿Cómo funciona la economía allá? Bueno No Para empezar No hay inflación generalmente O por lo menos Suele estar Entre el 3 y un 7% anual Y bueno De hecho Estaban muy sorprendidos El año pasado Cuando por el tema de la guerra Hubo Llegaron a un pico récord De un 17-20% de inflación Que fue algo nunca visto para ellos Y siempre se sorprenden muchísimo Cuando nosotros les explicamos un poco Cómo funciona la economía en Argentina Y les decimos Bueno Sí Ese tipo de inflación Nosotros por ahí tenemos un mes O que te preguntan Y bueno ¿Cómo está la moneda argentina? ¿Cuánto está el dólar? Y les digo Bueno Depende ¿De qué dólar? Y te quedan mirando como ¿Cómo qué dólar? Bueno Sí Tenés este dólar Y aquel dólar Este dólar Y para ellos es muy difícil De comprender Toda esa Para nosotros es imposible Imagínate ¿Y el tema de la seguridad ¿Cómo te sentís allá? La verdad que es Muchísimo más seguro Me siento mucho más cómodo Al pasear por la calle No tengo miedo De andar con mi celular O incluso cambiar con la computadora De un trabajo en la mochila Tomarme transporte público Lo que sí Algo que yo le decía a mi familia Los primeros años Era como que todavía tenía Cierto trauma Que incluso siendo segura la ciudad Yo de noche me sentía nervioso en la calle Y todavía miraba Por encima del hombro Si escuchaba una moto Me daba vuelta para mirar Y recién ahora Es como que me empecé a relajar Y ya estoy mucho más cómodo Y cuando llegás acá ¿Con qué te encontrás? Cuando me llego acá Y encuentro con que Tengo que tener muchas más precauciones Cosas que allá son cotidianas Son normales O sea, acá ya sé que no tengo que salir con mi celular Cuando estoy caminando por la calle No sacarlo Sí, conoce la animación que tenemos en nuestro país Evitar ciertas zonas durante ciertos horarios Es como tener mucha más precaución Y bueno, eso genera más estrés Porque tiene que tener muchas más cosas Totalmente ¿Y cómo es Rumania? Rumania es un país Desde el punto de vista de la cultura Muy parecido a Argentina Es un país latino Nuestro idioma también es latino Estamos rodeados de países eslávicos Lo que nos limita un poco Tiene comida parecida Y con buen gusto Gente cálida Entonces, sí Diría que es un país donde Del punto de vista de la economía Es un poco peor que Chequia O sea, es más bajo, ¿no? La mayoría de la gente va a querer Trabajar fuera de Rumania En Alemania Chequia Francia Países mejor desarrollados Pero es un país hermoso Tiene de todo Tiene mar Montaña Colina Campo Todo lo que quieras Claro ¿Y ustedes en Praga Están viviendo en un departamento? Me decían Estamos viviendo en un departamento Que es en la ¿En qué zona? Es en una zona residencial De Praga Está No está en el centro Pero no está muy lejos tampoco Nos queda muy cerca del trabajo De hecho estamos a 20 minutos En un metro Y estamos en un primer piso O en una planta baja en realidad Tenemos un jardincito ahí Así que es un departamento chiquito Pero está Es como una casita ¿Se manejan en transporte público? Nos manejamos en transporte público La verdad que Manejarte en auto en la ciudad Es casi imposible Hay muchísimo tráfico Sobre todo en horas pico Cuando la gente va y viene en trabajo Y por lo que es el casco antiguo Es imposible Pero el transporte público funciona muy bien En el metro, el tranvía y el colectivo Todo funciona en horario Con mínimas A veces se retrasa pero muy poquito Y después incluso si querés ir a zonas aledañas De la ciudad más alejadas El tren funciona muy bien Tienes trenes cada media hora Que van a cualquier lado Así que es muy fácil manejarse con transporte público Y me decías que el carnet de conducir Cuesta bastante sacarlo Digamos que son más que cuesta Que son muchos los requisitos que te piden, ¿no? Sí, yo no sé cómo será Para los checos Me da la sensación de que son un poco más exigentes Con los extranjeros De hecho te cobran muchísimo más las clases Pero sí, hace mucho énfasis en la parte teórica De conocer un poco más del vehículo Y además de tener el examen escrito Como también tenemos acá También el día del examen práctico Antes de ni siquiera subirte al auto Te empiezan a hacer preguntas Como por ejemplo, bueno, abrí el capó Y mostrame cuáles son todos los líquidos Y dónde está Cómo se cambian Para qué sirven Cuestiones mecánicas Cómo cambiarías una rueda Cómo cambiarías una lamparita Si tenés que reemplazar Cuáles son todas las luces En la parte delantera y trasera del auto Dónde están Que se las muestre Hay mucho enfoque en este tipo de cosas ¿Hoy en qué puesto estás en la empresa? Hoy yo en la empresa Yo soy desarrollador de software Y ahora recientemente Estoy empezando como líder de un equipo Qué bueno, qué bueno ¿Y vos seguís en la misma empresa o cambiaste? No, yo estoy en otra empresa Trabajo también de sistemas Y estoy trabajando como product owner Que es tipo manager del proyecto Community manager Claro, perfecto ¿Tienen tiempo libre? ¿Realizan actividad física? Sí, tenemos O sea, nuestro horario es de 9 a 6 de la tarde Después de eso Bueno, podemos ir al gimnasio Podemos juntarnos con los chicos A pasear un buen tiempo Vamos de karaoke Salimos a pasear Y vos sabés bailar Y te enseñamos Y vos cantar Sí, es verdad De hobby Claro ¿Cómo desarrollás ese hobby que amás? Digamos, lo hacés de autodidacta ¿Estudiás? No, lo hago de autodidacta Tengo en mi casa Tengo en mi casa Ya tengo una máquina de karaoke Tengo mis micrófonos Tenemos guitarra, piano Todo para poder Ay, qué lindo ¿Y qué te gusta que te cante? Bueno, por ejemplo Me gustan mucho las canciones que canta en español Como hizo La Llorona recién en la radio Pero también canciones de Soledad Brindis, por ejemplo Una canción muy bonita O cantó con mi mamá de Mon Laforte Tu falta de querer Así que todo lo que canta Tiene una voz muy dulce Y me gusta mucho su versión de Aleluya también Qué bueno Bueno, se admiran mutuamente El bailarín de bachata Que no es menor Porque la verdad que Con que ahí la están filmando de todos lados Chicos, ¿son felices? Sí, la verdad que sí Y yo le decía el otro día A mis papás Que siento que crecí mucho en este tiempo afuera Me sirvió mucho para abrir la cabeza Encontrarme con otras realidades Con otras culturas Y cambiar un poco la perspectiva De cómo veo las cosas ¿Y cómo se ven en 10 años? ¿O no se proyectan? En 10 años Bueno, vamos a ver Si todavía vivimos en Praga Por ahí ya tenemos hijos seguramente En nuestra casa Y no sé, tranquilos Y el día a día, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Bueno, y a ella que le gusta cantar Me gustaría que nos fuéramos con un tema ¿Tenés ganas de cantarnos algo? Claro ¿Y con esto despedirnos de la nota? Lo que vos quieras I've heard there was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do ya? It goes like this The fourth, the fifth, the minor falls And the major lifts The baffled king composing Aleluya 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 y en youtube me pueden encontrar con mi nombre adriana sorescu ahí estoy tengo solo dos canciones en este momento pero muchas gracias bueno chicos un placer conocerlos y me encantó esta historia de amor que nació así sin querer y hoy si están tan fuertes y por lo menos atravesando la vida juntos y viviendo una experiencia diferente y viviendo el hoy es lo más importante gracias gracias muchísimas gracias una genia adri cantando un beso grande a los dos a todas su familia por supuesto y nosotros llegamos así al final del programa de hoy espero que les haya gustado como siempre variadísimo tuvimos de todo y más que estén bien hasta la próxima semana chau 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 ¡Suscríbete!